Preocupa en la Ciudad de Nueva York Aviso preventivo sobre ataque nuclear Un nuevo aviso de servicio público para sobrevivir a un ataque nuclear ha suscitado preocupación entre algunos habitantes. De sobrevivir a una emergencia con estas características, la recomendación es bañarse inmediatamente, botar la ropa que lleva puesta, en bolsas plásticas, cerrar ventanas y puertas, tener víveres almacenados para por lo menos dos semanas, tener mucha precaución con el agua que sale del grifo, puede estar contaminada. Después de haber estado dos semanas en su refugio o vivienda, puede salir, pero no para quedarse en la ciudad, sino para alejarse más. Y es muy importante que se mantenga, escuchando las noticias de emergencia. Según las agencias neoyorquinas, esto lo hacen como una herramienta para estar preparados en el siglo XXI. Para más noticias como esta, suscríbete y no olvides de dejar tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!